El día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de funcionarios de Fineter, que buscaban dar mayor claridad a los bonaverenses a través de los diferentes medios de comunicación de la localidad sobre la situación del agua y cómo van los trabajos. Ellos reconocen que hoy se presentan unos retrasos en esas importantes obras, pero aseguran que en la fecha establecida se estará contando con la realización de las mismas. El compromiso de la optimización de la planta de Venecia, que estamos esperando concluir completamente obras e instrumentalización en el mes de abril, como lo dijimos desde hace dos meses aquí en Buenaventura. Esperando poner en marcha esta planta aproximadamente en la tercera semana del mes de mayo. Ahora, con respecto a Escalerete, que es una obra que también empezó con muy buen ritmo ahora, estamos terminando la obra el 29 de julio, poniéndola en marcha el 2 de agosto. Y desde el punto de vista de desarrollo urbano, que es el malecón del cual hemos venido conversando hoy en la mañana, esperamos también entregar esta obra el 20 de mayo. En medio de toda esta conferencia también se logró dar claridad que aunque las obras se logren desarrollar, Buenaventura no va a tener 24 horas de servicio de agua, sino que van a garantizar las horas que se han venido prestando para que se tenga constantemente y no por turbiedad se suspenda. Solo se llegará a suspender, según lo manifestado, si llega a haber una sequía como la que se registró en los últimos días. Para eso, llegarán otras intervenciones. En este momento, lideradas por el plan Todos Somos Pacífico, que a través de un crédito el Banco Interamericano de Desarrollo llevará a cabo otras obras. Las que entregará FINDETER este año será para poder suspender, esperemos que de por vida, las intervenciones por turbiedad del río Escalerete. Asimismo, el funcionario de FINDETER dio a conocer que hoy Buenaventura es una ciudad que está preparándose para prestar un servicio adecuado y de acorde a las demandas que tanto se requieren.